vamos a pegar un desayuno acá, las señoras andan en chinga trabajando haciendo tortillas ahorita en la mañana, temprano de todo revuelto, aquí andamos en carnitas el tarasco, casa del tarasco esto es de same chet, como dice el gabacho, echarle costellita también, le revuelve ese aquí en el sur centro de los ángeles, que ojo, tan criminales esa costellita también, dámela también por favor esto que es loco? la cabecita, viejo, mundiales